y muy buena gente bienvenidos a otro vídeo otro tutorial para dar room esta vez vamos a aprender a hacer un mug un mug para nuestras publicidades publicidades ya sea pues para las páginas como instagram facebook que nosotros podamos como tal publicar algo hecho con una propia foto ponerle nuestra propia foto no necesariamente hacer un mug para poderlo publicar no en este momento podemos modelar en 3d max vamos a usar el programa 3d max y hacer un mug desde cero listo para empezar nos vamos a figuras primitivas en esta ocasión nos vamos con el acá figuras primitivas con un tubo vamos a poner un tubo de esta manera un radio secundario por ahí acá y así de alto en realidad no importan ahorita vamos a ver por qué porque un mug normalmente de alto tiene unos 9,5 centímetros cierto de radio por ahí unos 44 aproximadamente centímetros de radio externo e interno yo creo que podríamos dejarlo así bueno en realidad el interno no importa mucho o podemos vamos a ver cómo queda así perfecto no vamos con el interno el interno pueden ir recuerda que es una porcelana no es muy gruesa tampoco muy delgada apenas pues para tomar nuestro café matutina perfecto 8 segmentos está bien para que más y 18 lados podemos dejarlo más circular claro para que quede más perfecto pero así está bien después vamos a utilizar una herramienta para que se vea más perfecto en segmentos de capa aquí sólo una en esta ocasión vamos a dejar sólo una no necesitamos más vamos a manejar esa parte mucho tan sólo el lado externo de nuestro muco listo ok principalmente bueno vamos en realidad dejarla acá unos 4,4 centímetros para que quede como más bajito el muco perfecto vamos a ponerle una textura una textura básica y para que nuestras líneas no se vean verdes vamos a colocarle acá color negro listo se ve más bonito vamos a centrar esto nuestro moldado en el plano perfecto perfecto listo ahora lo que tenemos que hacer es sacar las orejitas de nuestro muco cómo vamos a sacar las orejitas de nuestro muco vamos a sacarlas desde este lado o este lado así la orejita la que siempre tiene un vaso y eso lo vamos a hacer de esta manera vamos a esta pestañita de acá para editar nuestra nuestro tubo y le damos acá en modificadores edit poly para poder como tal editar los polígonos de nuestro muco listo para sacar nuestra orejita tenemos dos opciones empezar desde acá abajo o empezar desde acá arriba seleccionamos aquí la pestaña el botón polígono bueno pues vamos a empezar desde arriba hacia abajo seleccionamos este polígono y vamos a la herramienta extrude seleccionamos aquí en el chulito lo que vamos a hacer es extruir este polígono para que salga nuestra orejita listo si ven que sale mucho se mete mucho aquí en las flechitas con el mouse presionado tan sólo primero la tecla alt y ya queda más exacto yo creo que ahí estaría bien si dejémoslo ahí no importa ahorita lo vamos a arreglar perfecto tenemos dos opciones también para hacer la orejita nuevamente sacar este lado de acá y después unirlos o seguir por donde vamos pero entonces vamos a utilizar la herramienta sweet loop sweet loop para crear un corte en estos polígonos de acá aproximadamente que queda un cuadrito no tiene que ser perfecto vamos a saber por qué en un momento eso lo vamos a arreglar sacamos un cuadrado deseleccionamos la herramienta slug y vamos a hacer lo mismo seleccionamos el polígono de abajo y con esto extruimos nuestro polígono aproximadamente hasta que llegue al hasta esta línea recuerden que la otra parte de la oreja va a salir de este polígono tiene que entrar así subir y dar la vuelta vamos a dejarlo ahí no tiene que ser exacto no hay problema ahorita lo vamos a arreglar ahora hacemos nuevamente otro extrude para que se une esta parte con este polígono de acá nuevamente herramientas sweet loop cortamos un aproximado cuadrado nuevamente deseleccionamos la herramienta seleccionamos polígono y vamos a extruir hasta esa parte aquí bueno nos hemos pasado siguió derecho no hay problema vamos a disminuir más exactos con la tecla alt de acuerdo y dejémoslo ahí aproximadamente no lo podemos unir así porque si nos damos cuenta en este momento no queda exacto con el polígono listo dejémoslo ahí no lo podemos unir completamente porque porque este polígono no queda exactamente unido con este polígono entonces qué vamos a hacer para unir estos dos polígonos vamos a correr esto un poquito para allá y podemos hacerlo de la siguiente manera seleccionamos cada uno de los polígonos que queremos unir y los eliminamos cierto porque porque vamos a trabajar son con los vértices del polígono vamos a la herramienta vértice y allá nos aparece cada vértice de cada polígono listo entonces qué vamos a hacer vamos a unir este vértice con este vértice y este con este esto lo hacemos con la herramienta target web seleccionamos target web y empezamos a unir este con este este con este damos la vuelta para la vuelta recuerda que para mover todo con el scroll de nuestro mouse con la bolita la tenemos presionada y movemos todo para dar la vuelta con alt y la misma tecla scroll listo listo nuevamente unimos este con este y este con este perfecto ya tenemos la misma figura que tenemos en la parte de arriba tenemos dos polígonos exactos de donde sale uno del otro para nuestra orejita no quedó muy bonita pero ya la vamos a arreglar vamos a hacer unos cortes así así acá y acá para darle nuestra forma a nuestra oreja pero primero tenemos que eliminar este cuadrado de acá para ello nuevamente con la herramienta target web continuamos con ella unimos estos vértices este con este y este con este este con este y este con este perfecto ya queda como cada polígono igual de cuatro lados siempre tienen que quedar de cuatro lados los polígonos pero ya nos queda más manejable como tal esta parte unimos nuevamente este con este este con este este con este y este con este perfecto que vamos a hacer ahora para darle nuestra forma a nuestra orejita bueno como vieron este que va acá un poco chueco no importa ya lo vamos a arreglar vamos con la herramienta sweet loop de acuerdo sweet loop nuevamente hacemos unos cortes para que pues pueda quedar como tal nuestra forma de la oreja y nosotros moldearlo a nuestra manera vamos a hacer uno por acá otro por acá no tiene que ser exacto uno por acá otro por acá otro por acá y dos por acá perfecto listo ya tenemos nuestros cortes deseleccionamos y ahora con la herramienta vértices vamos a modelar nuestra orejita que vamos a hacer ahora como sólo estamos seleccionando los vértices si nos vamos a acá polígonos no vamos a seleccionar nada tan sólo los vértices nos fijamos que quede exacto donde vamos a seleccionar nuestros vértices o sea que si de pronto seleccionamos estos dos vértices de acá tener en cuenta que no vayas a vamos a seleccionar los tres como el de allá atrás este y este sino tener en cuenta que sólo vamos a seleccionar dos vértices este y el de al lado de allá de acuerdo lo mismo cuando vamos a hacer los de acá este y el de al lado de acá entonces empezamos a modelar nuestra orejita como podemos hacer esto normalmente las orejitas vienen acá así salen derecho bajan y entran derecho pero acá en la parte de adentro siempre tienen como una curva cierto tienen una curva así entonces para darle esa forma de la curva podemos seleccionar estos dos vértices entonces nos vamos bueno si nos deja moverlos así bien pero como se dan cuenta se deforma la orejita entonces seleccionamos los vértices y nos vamos aquí a local local listo vamos a ver vamos a ver o en view perfecto dejemos en view si no les funciona con view les va a funcionar con local de acuerdo que les va a funcionar que pues en este momento cuando seleccionemos estos dos vértices no se van a mover para acá ni para el otro lado no solo se van a mover en vertical y horizontal listo solo se van a mover por estos dos lados miren así no se van a mover para otro lado o sea si seleccionamos solo este obviamente si pero como solo vamos a seleccionar el eje x y el eje z solo se van a mover en esos lados perfecto y empezamos a hacer el modelado de nuestra orejita bueno empezando estas esquinas están muy pronunciadas vamos a darle una formita por acá formita por acá ya ustedes mirarán como lo van cuadrando cierto una orejita es así de grande en realidad no en realidad una orejita es muchísimo un poquitico más pequeña cierto que sí por esa razón seleccionamos bastantes polígonos que no debería seleccionar nos vamos por acá y ahí perfecto verificamos movemos esto un poquito para adentro bastantes vértices digo y yo creo que la orejita ahí nos queda bien listo de afuera ok vamos a arreglarla ahora de adentro una orejita tiene un aproximado de ese grosor cierto acá vamos a dejarla así porque la orejita como les dije va a entrar así va a dar la vuelta de acá si entra derecha cierto acá siempre las orejitas van derecho y bajan y entra derecho adentro si da la vuelta vamos a dejar esto por acá vamos a dejar esto por acá para que nos den más homogeneidad estos dos por acá estos dos por acá estos dos recuerde no tiene que quedar perfecta a simple vista lo estamos haciendo y vamos a ver que no va a quedar para nada mal de acuerdo de acuerdo estos vértices por acá y ya le estamos dando forma a nuestra orejita vamos a ver esto por acá recuerden que le de homogeneidad que siempre bueno ustedes saben como es un vaso vieron que en la parte de arriba sale derecho pero en esta parte se crea como una curva que entra por acá bueno y nos va dando forma a nuestro mug nuestra orejita del mug vamos a dejarlo un poquito más perfecto vamos a dejarlo un poquito más perfecto a simple ojo obviamente vamos a mover este por acá estos dos por acá perfecto y sale para pintura los dos estos cuatro vértices para darle así la formita exacta cierto bueno podemos primero dejarlo aquí que siempre quede como a la ras como en paralelo que siempre quede como en la misma distancia cierto y después ya coger los cuatro punticos y hacer la forma de la oreja como así la forma la formita listo bueno algo así yo creo como les dije no tiene que ser perfecto pero ahí nos va quedando nuestro mug si se ve bien a mi percepción se ve bien cierto cierto que sí perfecto qué vamos a hacer ahora para darle una muy buena forma a nuestro mug nos seleccionamos nuevamente nos vamos a esta pestaña para modificar nuestros polígonos y vamos a un modificador que se llama TurboSmooth TurboSmooth lo que va a hacer es suavizar nuestros polígonos como ya ven que hemos visto acá que quedó como una punta cierto no hay problema solo vamos a arreglar pero por el momento este TurboSmooth le vamos a dar una interacción de 2 de 3 de 2 por el momento cierto para que nos quede bien bueno bueno ahí la orejita no nos quedó tan perfecta como querríamos podemos mejorarla cierto vamos acá otra vez seleccionamos nuestro nuestro mug vamos a dipolí le quitamos el TurboSmooth listo yo creo que yo creo que la orejita puede quedar un poquito más gruesa seleccionamos nuestros vértices recuerden siempre estar pendiente de seleccionar solo los dos vértices no seleccionar más porque estaríamos dañando la figura de nuestro mug vamos acá y yo creo que esta podría mutarse acá para que de la entrada de nuestra orejita vamos a ver como queda cierto acá por acá esto por acá y vamos a anchar esto un poquito porque nos hemos dado cuenta que una orejita de mug tampoco es tan delgada perfecto vamos a ver como queda con el TurboSmooth listo mejor me parece mucho mejor si ven que entra derecho acá pero en la parte de adentro si es como una bolita eso es lo que nosotros queremos vamos a ver como queda con el F4 quitamos toda clase de líneas y miramos como va quedando bueno vemos que tiene unos pliegues ahí estos como se ven como los tenemos las secciones podemos hacer esto nuevamente seleccionamos TurboSmooth y le ponemos una interacción de 3 de 3 TurboSmooth y listo eliminamos un poco de sección y nos queda más perfecto volvemos con F4 vemos nuestras líneas y ahora lo que vamos a hacer es arreglar esta esquinita de acá como nos hemos dado cuenta quedó como subido cierto quedó un mug nunca es puntudo acá siempre tiene como una curvita cierto que sí bueno lo que podemos hacer es también también arreglar esta parte del mug porque acá siempre entra la orejita derecha para ello volvemos a seleccionar nuestra figura nos vamos a esta parte de acá y en EditPoly quitamos el TurboSmooth que podemos hacer con la tecla Sweet Loop nuevamente podemos hacer unos diversos cortes para que quede ese TurboSmooth no se vea tan marcado ahí en esta parte en la parte de la de la parte de arriba vamos a ver cómo queda mucho mejor si ven que se ve como más cuadrado y acá abajo para que esto no quede así esta curva de acá si la ven aquí la apreciamos mejor esta curva parece una rampa una V de Skateboard y nosotros queremos que entre derecho para ello nuevamente seleccionamos Sweet Loop quitamos el TurboSmooth y hacemos un pequeño corte acá vamos a hacer lo mismo en el de abajo acá y vamos a ver cómo queda quitamos la herramienta Sweet Loop y mucho mejor si ven como entra quitamoslas perfecto perfecto nos va quedando bien el MOOC ustedes pues a simple vista van mirando como les quiere quedar en realidad la parte de abajo no la necesitamos ¿por qué? porque las fotos siempre van a quedar de esta parte de arriba y pues la base nunca se va a ver a menos de que le tomen fotos así en este momento vamos a ponerle entonces la fotografía que queremos primero que todo seleccionamos todo nuestro vaso le vamos a poner un material que se parezca cierto a un MOOC de verdad cuando lo tenemos que es blanco siempre es blanco cierto se nos va a ver algo así está quedando muy bonito volvemos con la tecla F4 quitamos esto quitamos esto seleccionamos y le quitamos el Turbo Smooth perfecto ¿qué vamos a hacer ahora? bueno necesitamos para poner nuestra imagen que todo este todo este modelado que estamos haciendo sea uno solo ¿por qué? porque si nos vamos acá a Edit Poly pues nosotros editamos esto le sacamos esto pero si volvemos a nuestra figura básica ¿cierto? es desde que nosotros empezamos con el tubo y nosotros no queremos modificar nada del tubo ¿cierto que no? entonces lo que hacemos es bueno eliminemos este Turbo Smooth le damos acá clic derecho delete y todo esto le damos en colapsar todo le damos que sí y ya todo queda una sola figura como ven acá ya no sale nuestro tubo ya todo es un solo modelado que nosotros hemos hecho y ahora lo que vamos a hacer es ponerle la imagen normalmente cuando uno estampa un MOOC queda la imagen desde acá ¿cierto? desde acá da la vuelta por acá hasta acá ¿cierto? eso es lo que nos va a cubrir nuestro MOOC vamos a ver vamos a colocarle nuevamente el Turbo Smooth porque lo habíamos eliminado para poder colapsar todo y... perfecto listo quitémosle el Turbo Smooth vamos a ponerle nuestra imagen ¿qué vamos a hacer para ponerle nuestra imagen? primero que todo vamos a seleccionar nuestra imagen nos vamos a Photoshop podemos hacerlo en Photoshop no hay problema pero entonces yo que quiero para mi imagen voy a seleccionar unas imágenes de estas que tengo por acá y yo quiero ponerle esta imagen ¿sí? quiero ponerle esta imagen normalmente cuando yo hago un MOOC lo hago de 9,5 centímetros por... eh... 20,5 centímetros el diseño obviamente cmk y le damos crear vamos a poner nuestra imagen la acoplamos a las medidas del vaso esta es Velona la diosa de... de la guerra y... vamos a guardar por acá vamos a guardar esto por acá texturas mux Velona en jpg listo y ahí nos dio como tal la medida del vaso esto ya lo podemos cerrar entonces para darle nuestra textura bueno primero vamos a... a importar nuestra textura con... con la tecla M eh... seleccionamos cualquiera de las texturas que tenemos acá la eliminamos por si no queremos esa y vamos a darle un color de mapa un mapeo nos vamos aquí a base color base color y en bitmap no en bitmap look sino en bitmap vamos a seleccionar como tal nuestra... nuestro archivo este en Velona y ya tenemos la textura de Velona de acuerdo cerramos por acá y que vamos a hacer como se habrán dado cuenta cuando seleccionamos estos polígonos y estos o sea... de acá a acá necesitamos que todo esto quede seleccionado vamos a ver como... con la tecla shift shift seguimos pero también necesitamos que esto quede porque si le ponemos el turbo smooth va a quedar una parte blanca en la parte de arriba que es la que no queremos cierto? el borde del vaso va a ser este pero la parte blanca esta no puede quedar que vamos a hacer ahora bueno nuestro vaso si vieron que abajo quedo como redondo nuevamente hacemos lo mismo editable poly y vamos a hacerle un corte con sweet loop acá para que no se nos hunda tanto pequeñiki perfecto vamos a ver como queda listo listo ya no se nos unen aunque yo creo que quedo muy marcable el... 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 no no tan pegado por acá arriba vamos a ver como queda mmmm... no bueno yo creo que ahí estaba bien muy bien pegadito perfecto quede nuestra forma de nuestro vaso listo ahora que vamos a hacer vamos a seleccionar las partes donde vamos a tener nuestro... nuestra imagen la imagen entonces detallamos que sean desde acá arriba pero hasta acá no va la imagen normalmente siempre van desde acá vamos a ver... editable poly polígonos listo para que quede desde acá seleccionamos esto no lo queremos hasta abajo vamos a ver... aquí la amarramos hasta acá... perfecto bajamos... y vamos a seleccionar todo con shift estamos haciendo eso aquí con los 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 Y hasta acá ¿Cierto? Hasta ahí va nuestro Vaso Perfecto Esa es la parte que le vamos a poner la textura de Velona Vamos a hacer otra vez tecla M Seleccionamos la textura y la añadimos Al material Ya queda nuestra velona ahí puesta En esa parte del muco Pero se ve algo extraño ¿Cierto? No hay ningún inconveniente Vamos nuevamente acá a modificadores Y vamos a vmap Vmap para mapear nuestra imagen Listo Y vamos aquí en forma cilíndrica Vemos que sea aproximadamente la forma de nuestro muco Creo que ahí se salió un poquito No hay problema, la podemos agrandar No Eso lo hacemos por Acá Manipular Creo que tampoco Ah no, acá está bien Acá agrandamos Listo, perfecto Entonces ahora para nosotros modificar La imagen de nuestro muco Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta Desde donde empieza nuestra imagen Por ejemplo Si nos vamos a este lado Al lado izquierdo de la imagen A veces nos sucede que nos queda al lado derecho Tengo que que se den cuenta muy bien Y acá en esta parte Vamos a alargar y a cortar nuestra imagen ¿Listo? Como se darán cuenta La imagen empieza desde Vamos a ver, vamos a ver Desde esta parte Vamos acá con guizmo Si, seleccionamos guizmo Esto no lo vemos acá Le damos a la flechita Seleccionamos guizmo Y acá con la herramienta rotar Vamos a darnos cuenta Desde donde va a empezar nuestra imagen ¿Listo? Por ejemplo Acá empieza desde acá Si se logran dar cuenta Hay un corte ahí Ese corte de nuestra imagen Termina acá Acá Si lo alcanzan a ver Donde cambian los colores de rojo Oscuro a rojo claro Esta es nuestra imagen La de este lado Entonces nosotros la vamos a poner Desde donde empieza Ahí Perfecto Ahí es donde tenemos nuestro estampado Y acá la vamos a alargar ¿Cómo la vamos a alargar? Hasta donde va nuestra imagen Si ven que ahí termina la imagen Y la vamos a alargar hasta acá Perfecto Pues podemos aquí modificar Como tal la altura de esto El ancho Listo Listo Por ejemplo Aunque podemos ver que se distorsiona Es mejor dejarlo en Fit Acá por ejemplo Manipulate Fit Para que se acople perfectamente En cuanto a lo alto Y también pues Lo ancho Listo Porque si aquí le modificamos lo alto Pues también podemos distorsionar nuestra figura Nuestra imagen Perfecto Vamos a darle nuestro Turbo Smooth A deseleccionar esto Miramos a ver cómo queda Y nos quedó nuestra imagen de Belona ¿Por qué quedó así? Bueno en realidad los colores quedaron así Porque recuerdan que la imagen la habíamos grabado en CMK Pues la vamos a grabar en RGB A ver cómo pues nos queda Yo creo que en realidad nos debe quedar mucho mejor ¿Cierto? Vamos a ver 20,5 x 9,5 300 de resolución Y crear Vamos por la imagen Donde la tenemos es esta Y la ponemos en nuestro diseño Perfecto Vamos a darle guardar Move En JPG El mismo de Belona Guardamos Se guarda automáticamente O sea que se exporta directamente A nuestro diseño Vamos a ver Y perfecto Eso era Lo habíamos grabado en otro formato Que era para impresión Y no para mostrar en En web ¿Vale? Por medio de monitor Ahora que podemos hacer Para darle pues como tal A nuestro fondo Ya tenemos nuestro vaso Ya como lo quieran publicar ustedes Yo lo que voy a hacer en este momento Es colocarle un fondo Para que sea pues algo bonito Listo Vamos a ponerle Primero que todo Vamos a ir a plano Nos vamos en plano Y Hacemos Un plano De Vamos a ver Por ahí Así de grande No tiene que ser exacto Recuerden que pues ustedes deciden como va Vamos a poner una textura a este plano Eliminamos esta textura persistente Y nos vamos a dar lo mismo Bitmap De acuerdo Base color Bitmap Seleccionamos una textura Tenemos por acá varias Vamos a seleccionar esta para el piso Y la incrustamos en nuestro muco Perfecto Ahora vamos a hacer el fondo Listo Vamos a darle otra vez plano Vamos a hacer otro plano para nuestro fondo Esta vez este plano Lo vamos a rotar Ok Si quieren que quede exacto Aquí hay una herramienta que se llama el Snap Angle Snap Togo Lo que hace es como tal Limitar Cierto Con el clic derecho Limitamos nuestros ángulos Vamos a ver A 5 grados Lo pueden hacer a 10 grados Vamos a dejarlo nosotros en 30 grados 30 grados Y acá Se limitan los ángulos de 30 30, 60 y 90 grados Para que nos quede perfecto perpendicular Listo Vamos a mover esto por acá Ok Está bien Vamos a subirlo Un poquito Vamos a pequeñarle un poquito Para que quede de pronto nuestra imagen mucho mejor Vamos a pequeñarle un poquito Perfecto Listo Ahora vamos a mover esto de acá Vamos a hacer que quede para nuestra foto Lo vamos a rotar Un poco Tenemos activa nuestra herramienta de 30 grados Lo vamos a eliminar Vamos a ver que nuestra foto quede de acá Cierto Cierto Perfecto Y quedaría una muy buena toma Vamos a ponerle una textura a nuestro fondo Tecla M Nuevamente eliminamos esta textura Y nos vamos otra vez a Bitmap Bitmap Ok Ponemos nuestro logo Nuestro fondo El que queramos Le asignamos el diseño Podemos nosotros acomodarlo a nuestro antojo Cierto Recuerden que Recuerden que eso está Como tal a su A su antojo Listo Vamos a dejarlo por ahí ahí Vamos a dejarlo abajo Que se vea bien chévere Perfecto Recuerden que nuestra imagen solo va a ser Bueno Por ejemplo en mi caso La puedo montar en Instagram Ya ustedes decían que fondo Como que tan grande lo quieren poner Donde lo quieren poner Va a ser hasta acá Listo Para hacer nuestro render Y que todo quede muy bien bonito Lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a Standard primitive Luces No Si perfecto Si nos vamos en Acá en este bombillito de la luz Nos vamos a Standard Y primero que todo Vamos a ponerle un skylight Ese skylight lo podemos poner donde querramos No importa el sitio donde lo pongamos En realidad Es como para darle una mejor Iluminación Cierto Nuestro diseño Y también Aparte del skylight Vamos a ponerle Si quieren Eso está en ustedes Una luz Omnidireccional Que va a ser esta luz Va a Digamos Simular La luz del sol La luz de Una lámpara Tal vez Por ejemplo Si pega desde este lado Cierto Si la luz pega desde este lado La sombra va a quedar acá A este lado Cierto que si Si la luz efectivamente Pega desde este lado Por acá Pues la sombra va a quedar A este lado Entonces dejemos la por acá Para que la sombra quede Atrás De acuerdo Si ustedes quieren seleccionar esto Y no quieres que se les mueva esto Pueden seleccionar esto Le dan acá en Object Properties Cierto Esto Que en Show Frozen Ingray Osea Mostrar objetos Congelados En gris Se lo quitan Le dan ok Nuevamente click derecho Y le dan Free Selection Ya esto no se va a mover para nada Hacemos lo mismo con este Object Properties Show Frozen Ingray Quitar Y Free Selection Ya solo Nos va a seleccionar el MOOC Para que nosotros lo podamos mover a nuestro antojo Y no tengan así problemas después Bueno y ya para finalizar Lo que vamos a hacer para el render Para que se vea bien bonito para nuestra página Es Darle aquí en unas opciones Asignar render Este viene por defecto Vamos a Skyline Render Es un render básico De pronto en otro video Podemos ver muchas más opciones de render Y Eh Medidas Vamos a dejarlo así en medidas A ver que tal nos queda Vamos acá en el render production Y vamos a ver como nos queda No me gustó Vamos a darle acá en custom HD Y vamos a quitar la luz omnidireccional Normalmente Ah Tenía doble Doble Skyline Tengo el mismo Skyline Skyline Mucho cuidado con esos errores Que no les pase Y nuevamente vamos a ver como nos queda nuestro render Perfecto Perfecto Yo creo que así nos queda muy bien Miren la sombra del Skyline En realidad a mi no me gusta Suelo como tal hacer las post producciones No con el Skyline Sino con la luz omnidireccional El Skyline si tiene que ir Si o si O si no el render se te va a ver un poco opaco en realidad Vamos a ver como queda así En la luz omnidireccional Y me parece que queda muchísimo mejor Vemos que quedó volando el vaso ¿Cierto? Efectivamente quedó volando ¿Por qué? Bueno el vaso en realidad lo tenemos Cero Perfecto Vamos a darle nuevamente Render Y listo Solo le damos aquí a guardar a la imagen Lo guardamos donde nosotros queramos En el formato que nosotros queramos Por ejemplo Le podemos dar acá Verlo una render En JPYPG Así Lo grabamos en texturas La calidad Y miramos como nos quedó nuestra imagen ¿De acuerdo? Recuerden que como para Es para Yo por ejemplo lo voy a utilizar Para una red social como Instagram Siempre quedaría normalmente cuadrado ¿Cierto? Quedaría la imagen cuadrada Entonces esto es lo que se nos va a ver En realidad Y listo Esto ha sido todo amigos Esto ha sido un video para crear nuestro propio MOOC Recuerden que nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse Dale una manita para arriba Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!